Otra más de la Suprema Corte de Justicia, ahora declara que las fotomultas son constitucionales, fíjense nomás, en información de proceso dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la aplicación de fotomultas por infracciones de tránsito en la capital del país, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Fernando Franco. Los ministros de esta segunda sala determinaron el día de ayer, por mayoría de votos, revocar el amparo otorgado en diciembre del 2016 a Víctor Manuel López Balbuena por el juez federal Fernando Silva García. El juzgador declaró inconstitucionales cinco artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México por considerar que violan el derecho humano de audiencia previa, esto lo recordó a través de Notimex este día miércoles, el día de ayer. Sin embargo, al analizar el caso, los ministros resolvieron que la imposición de las sanciones por infracciones al reglamento de tránsito a través del sistema integral de fotomultas, pues dicen ahora que no vulnera la garantía de audiencia previa. Ello, por este derecho constitucional o fundamental, perdón, es fundamental, no es absoluto y puede ser objeto de excepciones. Con este criterio, la sala revocó el amparo concedido por un juzgado de distrito a un particular que impugnó vía amparo la constitucionalidad de cuatro boletas de infracción emitidas a través del sistema de fotomultas, lo anterior al alegar que se violaron en superjuicio los artículos 1, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución y las garantías de legalidad, justicia jurídica y debido proceso, al no prever un procedimiento previo a la imposición de la multa. El quejoso reclamó igualmente la inconstitucionalidad de los artículos 3, 4, 9, 60, 61, 62 y 64 del reglamento de tránsito de la Ciudad de México al argumentar que las infracciones no le fueron debidamente notificadas. Los ministros resolvieron que la garantía de audiencia establecida en el segundo párrafo del 14 constitucional se respeta si el particular es escuchado en su defensa con posterioridad al acto de autoridad. Esto, máxime, cuando se trata de la omisión de dar cumplimiento a un deber vial que no solo repercute en la esfera del gobernado, sino también puede provocar afectaciones a terceros, en algunos casos poniendo en peligro su integridad física y su vida. Igual destacaron que las fotomultas forman parte de un sistema que busca generar una supuesta cultura vial en la que se proteja la seguridad y se eviten los accidentes de tránsito. Ahorita voy con ese comentario. También señalaron que obligar a las autoridades a ventilar un procedimiento previo y al escuchar al particular para imponer infracciones por el incumplimiento de obligaciones viales provocaría una excesiva dilación en el accionar de las autoridades viales. Por último, advirtieron que con ello se afectaría a la población en general por tratarse de temas que afectan no solo a la persona objeto de la multa, sino a terceros que pueden o no tener un vehículo automotor. Les voy a comentar algo, compas. Sí, pueden tener el pretexto de decir que con las fotomultas pueden prevenir accidentes de tránsito. Solamente hay un problema, que las fotomultas también pueden ser manipulables y que los policías en cualquier momento pueden decir que ibas a velocidad alta cuando ibas, por ejemplo, a 80 o a 70 kilómetros, que es lo reglamentario. Y te pueden decir que es de 100 kilómetros con con tan solo manipular el aparato. Y se puede hacer, compa. Otra, que por ejemplo en un caso de emergencia tiene que llevar a la esposa al hospital o algún enfermo y no hay ambulancias, pues entonces ahí también se lo van a agarrar y pueden decir, no, pero es que usted puede provocar un accidente. Dime en dónde, pues si yo tengo una vida que salvar. No soy ambulancia, pero no había servicio de ambulancia, vamos a suponer. O en cualquier otro caso. Entonces pueden aprovecharse para hacer su domingo o para hacer su agosto. Eso también habría que ver. Entonces, si no hay una reglamentación adecuada y si la persona que denunció esta situación es porque sabe que las fotomultas no están reglamentadas de forma correcta, de forma adecuada. ¿Pueden salvar vidas? Puede ser, pero eso no te asegura que puedan hacer el negocio más enriquecedor e ilícito que tenga una administración en la Ciudad de México. Y no solamente Mancera, lo que hizo y todo el desmadre. También el que viene, cualquiera, Sheinbaum, Arriola, Barrales, cualquier otro. Esto no lo va a prohibir. ¿Por qué? Porque es un negocio también para estos cabrones. En fin, también para la Suprema Corte de Justicia. En lugar de reglamentar, de decir, bueno, que se prohíban las fotomultas y se busque una forma adecuada de poder hacer valer el derecho, ¿no? Pero les vale madres, ¿no? Ya lo hicieron con los... con las revisiones a automóviles, con las revisiones o cateos, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Les mando un fuerte abrazo y saludos.